Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Sí. Pues lo conmigo. Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, toque del maestro. Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas Y dilo conmigo Jesús 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 Un nombre sin igual Jesús 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 Un nombre sin igual Jesús 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 Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Dilo conmigo hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más Digamos una vez más Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Te necesito Mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Oh si Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Levanta tu canción Oh Mi dulce Señor Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito hoy Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tu amor Eres tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tu amor Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor en esta noche Aleluya Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Señor Manda la ayuda Aleluya Manda Aleluya El rocío Manda 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 de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas hasta ahora ve el Señor manda la lluvia un rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia aleluya el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 me levanta un cántico y comienza a decir Jesús cambia mi vida cambia mi vida cámbiame si me estoy necesitamos más y más de tu vida y más de tu vida si me estoy necesitamos y más de tu vida y más Dios manda Dios Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocido eres aquí y solo con toda convicción Y solo fuerte y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Gracias por ver el video ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme y hazme de nuevo Dile a ti Como un niño Como un niño Como un niño Y hazme y hazme de nuevo Y hazme y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor hemos venido delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Para rendir nuestro corazón Quiero invitar Quiero invitar Que levantes tus manos Y sacerdito de ti Mi alma te anhela a Dios Dios, mi alma te desearé Una vez más, yo te lo veo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey, te amo Dios Te amo Dios Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Gracias por ver el video Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Es Cristo y exaltado Tú eres cruzado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Solo tú! Eres increíble ¡Gracias por ver el video! 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 Hijo de Dios, Señor Aleluya Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Aleluya Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Jesús, ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Debo en ti, Jesús, en lo que has en mí Dios todo poderoso, oh rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Te adoramos a ti, amado Amado, amado, amado Jesús Amado, amado Amar, amado Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Aria con el grito! ¡Aria con el grito! ¡Aria con el grito! Cuando le adoro se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, en sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubiló, caerán Grito de victoria Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubiló, caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros 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 caen los Caerán, gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Concesion Consolador Consolador Te necesito Cada día Jamás Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito Cada día más Señor Duda y temor Duda y temor Vivir Sí, Señor Solo en ti Podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo Si quieres Digamos una vez más Al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Te necesito Mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé Solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor Puedo vivir Oh, sí Solo en ti quiero vivir, Señor Oh, sí Oh, sí Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias, Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh, Padre Oh, Padre Si, te necesito hoy Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre